Vamos bien, vamos en ritmo, estamos hablando de que en ingresos totales traemos alrededor de 750 millones de pesos al 20 de abril de este ejercicio y en el tema de refrendo cerramos en 350 millones, que es un ritmo muy bueno y acorde a lo que tradicionalmente se viene obteniendo por parte de los contribuyentes al finalizar los primeros tres meses del ejercicio, que es cuando aumentemos la promoción de descuentos iniciales en pago de refrendo. ¿Estos 750 millones de pesos de qué tipo de ingresos? Bueno, ahí prácticamente incluimos todo, tanto refrendo como impuestos sobre nómina, como otros derechos que cobra el Estado, impuestos y derechos que cobra el Estado y en el caso del refrendo en exclusivo estamos hablando de que cerramos en alrededor de 350 millones de pesos, que vamos en ritmo en relación con lo que teníamos planeado desde un inicio en materia de cobro en cuanto a pago de refrendo. ¿Cuánto es la meta del refrendo? Estamos hablando de 700 millones de pesos. Les decía yo que ahorita vamos a continuar con invitaciones con aquellos contribuyentes que todavía no han cumplido, tanto en pago de refrendo 2018 como algunos que son los menos, que están rezagados en cuanto al pago de placas del ejercicio anterior y algunos otros contribuyentes que por alguna razón están rezagados en dos años o más en cuanto a pago de refrendos y placas. ¿Qué porcentaje estaría en un rezago de dos a tres años en tema de refrendo? Mira, básicamente el ejercicio anterior cerramos con el cumplimiento del 80% del padrón. Estamos hablando de un cumplimiento bastante aceptable. Gracias. 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 Gracias.